Atención, viste ya, los valientes alcemos, nuestro canto convivemos yo. Ni del mundo a la paz oscendemos, es pibito curioso pedón. Sabe el pueblo que entende fuente, a la guerra morirse lanzó. Cuando el médico resto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo se rime merece. Si en sus clavos inorentes se vi, si en su pecho y la llama no crece, en temblor el oísmo viví. Más que ella la nota ruaba, simpativa la fienta alzará. Que si fuere, se tocaba. J-ta-ta-ta-se-diversará. ¡Pero le díganos y aplauden! ¡Cógelo ahí!